Lente Regional, noticias y opinión. Muchas gracias por la invitación. Todos los empresarios independientes y son personas naturales o jurídicas, después del decreto 1072 y la resolución 1111 de 2017, deben cumplir con un requisito que se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un documento que les va a facilitar y les va a ayudar a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales en torno a su empresa, su establecimiento y sus trabajadores. Este es de obligatorio cumplimiento. Hasta este año, las personas, hasta diciembre de 2018, enero de 2019, todos ya deben tener montado su sistema de gestión y lo deben además estar en etapa de ejecución y en febrero del otro año ya deben estar en etapa de terminación para iniciar otra vez la planeación que tienen que hacer para el 2019. El Ministerio ha generado unas sanciones o unas multas, dependiendo del tamaño de la empresa, que van hasta los mil salarios mínimos mensuales legales vigentes por el incumplimiento a los requisitos del sistema de gestión. ¿Qué se puede hacer para que los empresarios, comerciantes, personas naturales cumplan con ese sistema? Muchos empresarios han tomado la decisión de hacerlo y algunos no por un tema de costos, porque dicen el gobierno nos están poniendo más cosas, pero en realidad no conocen las bondades del sistema de gestión. Sin embargo, el Ministerio, siendo conscientes de toda la crisis y todo lo que implica para una empresa pequeña que de pronto tenga un solo trabajador, hacer un sistema de gestión, aprobó algo que se llama diseños y ejecuciones conjuntas. Quiere decir que si yo tengo un negocio que es una empresa de ropa con un solo trabajador, yo puedo buscar otras tres o cuatro personas que tengan el mismo negocio, que sea también de ropa, y entre todos hacer un solo sistema de gestión y una ejecución programada de manera conjunta para que no salga más económico y poder pagarlo entre todos. Esa facilidad la dio el Ministerio también. ¿Y quiénes deben cumplir? Puedo decir, tengo una empresa pequeña, un local comercial, ¿debe cumplir o no debe cumplir? Todas las personas que tengan a cargo un trabajador en adelante, independiente si está por nómina, si es prestación de servicios, debe tener el sistema de gestión. Quiere decir que el abogado, el ingeniero que trabaja independiente y que tiene su secretaria también lo debe tener. Bueno, y ustedes como ARCA consultores, ¿qué papel juegan? ¿Cómo pueden asesorar a los comerciantes, a los empresarios? Nosotros asesoramos a los comerciantes y a los empresarios del departamento o inclusive trabajamos también en otros departamentos. Nosotros hemos estado agremiando en grupos también, según el objeto social, similar para que sea, digamos, los pequeños tengan esa facilidad de pago. Ya empresas que tienen más de 10 trabajadores en adelante, seguramente les estamos ayudando para que ellos también les salga más económico, les sea práctico. Nosotros los asesoramos, les brindamos ayudas, les hacemos los diseños del sistema de gestión, les colaboramos también en la etapa de ejecución, hacemos las capacitaciones, todo lo que requieran los trabajadores. ¿Con los contactos de ustedes? Nosotros estamos ubicados en la estación de servicio Palma Real, Multiplaza Chairá, que queda bajando por Gaspaís. Ahí tenemos en el local 102, ahí está la oficina de nosotros. Nos pueden ubicar al teléfono 310-618-8932 o también tenemos la página de Facebook y ahí nos pueden contactar. Les aparecemos como Arca Consultores Especializados. Muchas gracias a Catalina Molina de Arca Consultores. Muy importante que los empresarios, comerciantes y personas naturales del departamento de Caquetá conozcan para que cumplan con este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de esta manera eviten sanciones onerosas por parte del Gobierno Nacional. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Estación de Servicios Cofema Terpel, el peso y medida exacta en gasolina, ACPM y lubricantes. Además, ofrecemos adictivos para sus automotores. Contamos con una isla exclusiva para motos y precio especial por galón. Remodelamos para mejorar nuestro servicio. Encuentre baños para su comodidad. Y en nuestro minimarker, productos de la mejor calidad. Ventas de minutos, SWAT y hasta pago de servicio. Próximamente, seremos corresponsales bancarios. También tenemos sales mineralizadas, supragán, miel de purga y sal blanca. 25 años de labor, ininterrumpida. Kilómetro 4, vía Morelia.